Desde el día en que tú te fuiste Yo me quedé llorando Desde el día en que tú partiste Quedé desilusionado Un presentimiento vago Invadió toda mi vida Comprendí que un viejo daño Dicen la distancia se olvida Y amor tan lejos Para los pendejos Y amor por carta Pura promesa falsa Y amor tan lejos Para los pendejos Y amor por carta Pura promesa falsa Jorge Soto Lo que te gusta a ti Un amigo que llegaba Me dejó desancionado Al decir que la quemaba Con otro se había fugado Me confirmó la noticia Al entregarme una nota Que olvidara sus caricias Y te consigas a otra Y amor tan lejos Para los pendejos Y amor por carta Pura promesa falsa Y amor tan lejos Para los pendejos Y amor por carta Pura promesa falsa Y amor por carta Y amor por carta Y amor por carta Ando a ver llévale amigo La última carta que mando Y si nunca me ha querido, para qué seguirla amando Mis lágrimas se rodaron, que hasta iba manchalao Y sé que su amor fue vano, tendré que buscarme a otra Y amor de lejos, para los pendejos, y amor por carta, una promesa falsa Y amor de lejos, para los pendejos, y amor por carta, una promesa falsa Mis lágrimas se rodaron, que hasta iba manchalao Y amor de lejos, para los pendejos, y amor por carta, una promesa falsa Y amor de lejos, para los pendejos, y amor por carta, una promesa falsa Y amor de lejos, y amor por carta, una promesa falsa Y amor de lejos, y amor por carta, una promesa falsa